Vente de aquí, no vuelvas más Si soy el payaso de tus amigos Ayer, voy a dar mi hora, dime el hijo De Teula, baby, eso no va Cuando tú, dale, saco a estudiar Vente de acá, me voy a vivir conmigo Te voy a todo, te dice que soy tu amigo Como no estás enamorada, pues te vas Y es que tú me dices siempre que me amas, me adoras Que soy tu vida, que soy la luz de tus ojos Pero vives engañando, haciendo trampa, ilusionándome Como si yo fuera un payaso en todo Pero vives engañando, haciendo trampa, ilusionándome Como si yo fuera un payaso en todo Y cuando tú, dale, saco a estudiar Siempre te andas la guía conmigo Pa' todo, te dice que soy tu amigo Como no estás enamorada, pues te vas Pero vives engañando, tú no Como si yo fuera un payaso, un bobo Pero vives engañando, haciendo trampa, ilusionándome Y ahora sí, vamos a estar educando Vamos, vamos, vamos a estar educando Y como dice, como dice, como dice Y ahora estoy como un payaso, haciendo trampa, que tú te rías Y te burlaba Y te burlaba Y ahora estoy como un payaso, haciendo trampa, que tú te rías Y te burlaba Mi corazón, ¿qué es lo que me he reído? Y te burlaba Y me dice que fue con mi alma y me dieron De hecho, es tu hija, que esa ya no te puso No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!